Hola otra vez De veras con este chavo, eh A ver, ahora vamos a ver si logro No, no, no me echen la culpa a mi, yo no fui Si, 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 culpable eres tu Cantariel Puma Ok, a ver Chucho, ahí voy a intentar a volver a conectarte Cariño, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ok, voy a intentar Ponerte aquí Ay, mi compadre Javier está aquí presente Y mi comadre, la Marilina y la Bárbara Oye, que bárbaro Todos mis cuates Mis cuates que son de teatro Bien cañón, eh, por eso están aquí Conmigo Ahí está, ahí Muy bien Gracias, Joss No escuché, gracias, Joss, hola Hola, Joss, muchas gracias Adiós Oye, ya Ya escuché que algo le picó al teléfono Es que, te voy a decir Nos pusimos a jugar guerritas de agua en el jardín Ajá Y yo le echaba agua y no sé qué Entonces quería grabarme Y yo creo que algo hizo Y está parado en la puerta oyendo el chisme Oye, mi amor No, pues lo bueno es que ya estamos aquí Que ya estamos Ya se solucionó Y ya nos estamos viendo Está encantada Bueno, entonces Decías que eres noctámbulo Sí, fíjate que desde hace muchos años Ya es también un poquito de Bueno, viene de parte de la familia de mi mamá Que son bastante nocturnos Y siempre hemos tenido como este problemita Del horario para dormir Y con mi trabajo pues es un poquito más difícil Ya que cuando estás en una producción Pues a veces entras a las 5 de la mañana Después a las 8 de la mañana Hay veces que a las 4 de la tarde Entonces todo tu horario se va moviendo, moviendo Llegan los fines de semana y empiezas teatro Entonces terminas hasta las 2 de la mañana Y tienes que No todo el tiempo hay un horario que se está moviendo, moviendo, moviendo Y pues ahorita con todas las noticias De lo que está sucediendo Con el tema de estar también encerrados Tenía mucho tiempo Que no pasaba tanto tiempo en mi casa Creo que desde que me mudé no había Digo, también lo he usado a mi favor He hecho muchas cosas en mi casa Que me hacían falta Pero sí es difícil Es duro Creo que para todos ha sido bastante difícil Pero pues ahí va, ahí va Ahí va, sí, como dice mi comadre Marilina Hoy es un día más de estar Y un día menos de salir O sea, faltame un día menos Exacto Para que esto termine Entonces hay que verlo con filosofía Oye, pero dime una cosa Ahorita que estás ahí en el confinamiento Que aparentemente tenemos como horarios Podemos hacernos nuestros horarios De plano tú eres de las noches Abro tu taza de peltre Sí Ay, muchas gracias Tengo mi tazita de peltre Es un té De hierbas con jengibre, miel Y un poquito de limón Entonces Me lo tomo Sí, me tomo uno al día Bueno, o dos Cuando puedo Y sí Tienes razón Sí Tenemos que también Pensar que Que el tiempo va pasando A favor nuestro ¿No? El tiempo va disminuyendo Los días se van acabando Pero Pero sí Se trata de De mantenerse Ocupados Mentalmente Con alguna actividad En tu casa Con Con un poco de Fíjate que no He hecho Nada Ni de yoga Ni de este tipo De rutinas Pero creo que ya me está Fíjate que lo intenté Una vez De chavito Bueno, de chavito Más chavito Como a los 16, 17 Y creo que no No, no, no Fui tan fan Pero En este En este momento Creo que es una gran opción Para lo que estamos viviendo Y para como Me estoy sintiendo también En estos días Entonces Creo que le voy a dar una opción Que le voy a dar la oportunidad Y pues vamos a ver Si me funciona o no Oye, pero tienes que Buscar una muy buena maestra Ya luego yo en privado Ahí te mando Dos, tres Sí Más Me opciones Muy padre Que tienes que entender Es como el psicólogo No sé cómo decirte Es como una terapia Si no tienes un buen Terapeuta Híjole Acabas alucinando Totalmente Sí, totalmente Y es padre Hacer yoga es padre Yo no hago todos los días Hago por lo menos Tres veces a la semana Ahorita Cuando estoy en la vida normal Hago una vez a la semana Porque es lo que me Puedo hacer Pero es padre Sí Es padre y sobre todo Compites contigo misma No hay otra competencia Totalmente Sí, cuestión Yoga y meditación Si llegas a la cabeza En el suelo Si te da un poco de coraje Y tú llegas a la mitad del muslo Pero bueno Híjole Yo ya con este mes De encierro Ya perdí todas las habilidades Que tenía De mi cuerpo Yo no sé cómo le vamos a hacer Para bailar de regreso En la obra Este He estado también Un poco Bueno Como en Aquí donde vivo Nos cerraron pues Todas las amenidades ¿No? Todo Contábamos con un gimnasio Y un poquito de jardín Y así Pero poco a poco Se cerraron Entonces ya llevamos Muchas semanas Pues sin alguna opción Más que salgo A la banqueta Literal A pasear a mi perro Para que haga sus necesidades Le doy una vueltecita Ahí mismo En la banqueta Trato de ir ya En un horario En el que no me tope Con tanta gente También para tener Un poco más de cuidado Y pues con las medidas Que necesitamos ¿No? Cubrebocas Guantes Este Bueno El Sí Sí muy importante Que aparte Justo aquí los tengo O sea Hoy me fui yo Aquí tengo mis tapabocas Pero Si hubiera querido Que me reconocieran Hubiera tenido que ir cantando ¿Cómo te va mi amor? Porque no había forma Entre la careta Los guantes La gorra No Pues no No Era un perfecto camuflaje Sí 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 No Este Y sabes Que me impresiona También Hoy sentí Mucho Pues Como un poquito De tristeza Y Y frustración Porque Vi a muchas personas También Este Sin alguna Sola protección Y eso es Es increíble Que a estas alturas Estemos Estemos así Y lo más triste Es que personas Tan cercanas A nosotros También estén Pasándola Como si fueran Vacaciones ¿No? Y con Con Un respeto A lo que está Sucediendo Nulo Entonces Este Sí creo que Digo Cada quien es responsable De sus actos Pero Creo que deberíamos De crear un poquito Más de conciencia Como mexicanos Tuvimos la fortuna De La fortuna Y pues no También Porque hubo Países Que Nos dieron El ejemplo Antes Que nos Tocara A nosotros Entonces Creo que Podemos ver La gravedad Del asunto Y podemos Prevenir eso Y parece que No nos Está Importando En lo más La gente Cree que es mentira Que eso no pasa aquí Que no Que lo que ha pasado En otros países No ha pasado Este Es terrible Es terrible Porque creo que No solamente Es Sí Sí es ser responsable Uno de uno mismo Pero en este momento No nada más Ser responsable De decir Es responsable De toda tu gente Que está alrededor Claro Es responsable Claro Porque Nos involucra a todos Claro Claro Porque es Un virus Que nadie sabe Si lo trae Si no lo trae Si lo porta Entonces hay que tenerte Pero mira Este Hoy vi en la mañana Con Paola Rojas En las noticias Este Que en la viga Una cantidad de gente Que hace cuenta Que parecía feria Una señora Con sus hijos Oiga Pero no le da miedo Pues hay que morirse De algo De ser la señora Dice Guau Guau Pero bueno Sí es increíble A mí desgraciadamente Me ha tocado Escuchar comentarios así Y pensamientos así Pues De personas cercanas Del trabajo Cercanas De mi vida Personas que Pues podría Yo creer Que se dan cuenta De la gravedad Del asunto Y no Es increíble Entonces espero que Bueno El tiempo Se ponga a nuestro favor Y los que estamos Haciendo las cosas Correctamente Tengamos mucha paciencia Porque desgraciadamente Hay personas que no Y eso nos va a dar Un retroceso todavía Entonces Vamos a calmarnos Vamos a tener paciencia Vamos a cantar mucho Vamos a ver Muchas películas Ahorita Estaba escuchando Que veías Muchas series Muchas películas Es la mejor terapia Que podemos tener ¿Mande? ¿Qué serie estás viendo? Fíjate que no soy Tanto de series A la gente Como que Le sorprende eso Cuando lo digo Pero No soy tanto de series Siento una Desesperación Al tener que pausar Entre temporadas Y temporadas Entonces voy empezando Series que ya Concluyen Que ya terminaron Todas sus temporadas Entonces Sí, o sea Y por ejemplo Breaking Bad Empecé a verla Como tres años Dos años Después de que terminó Y es mi serie favorita Entonces Siempre trato De esperarme A que terminen Las temporadas Para chutármelas todas Porque con esta nueva modalidad Que puedes verlas En un solo día Este Sí me desespera Tenerme que pausar Y después se me olvida Se me olvida De en qué se quedó Se me olvida De qué se trataba Entonces Prefiero Ver películas O series que ya terminaron Ahorita no estoy viendo Ninguna serie ¿Tu favorita favorita Es Breaking Bad? Breaking Bad Es mi serie favorita ¿Nunca vi que me hiciste Cuatro? No, nunca la he visto Y esa Le debería de dar la oportunidad Porque ya están Todas las temporadas No, no, no Es de esas O sea Yo me acuerdo Que cuando ya estábamos Viendo a mi marido Y yo veinticuatro Este Me decía mi marido Un episodio más Y yo le decía Pero si son las cuatro De la mañana De esas que no puedes Desengancharte Por favor Bueno, pues una más Bárbaro, ¿eh? Sí, no, no, no Es una cosa Es una adicción Terrible O sea Que deberíamos de darle La El peso Y la importancia Como Fumar cigarros O algo así O sea Se vuelve una adicción Muy, muy intensa Esta cuestión de las series Pero sí Sí le quiero dar Una oportunidad A 24 Tengo una lista Interminable De series Que aparte Ya no te da tiempo De ver tantas series Es el estreno Digo, qué bueno Para nosotros Como actores Y como industria Pero Pero hay una cantidad Espectacular De material Que apenas vas empezando Uno y ya salen Otras cuatro Y otras cuatro Y otras cuatro Y es muchísimo Entonces voy Voy poco a poco Con las películas Primero Y ya después Me voy por las series ¿Qué es más de escuchar música? Más de leer Más de Bueno, ya vemos Que series no tanto ¿Qué te entretiene? Soy mucho De cocinar Y escuchar música Al mismo tiempo Me encanta cocinar Y creo que es Lo que también Me ha mantenido Como muy tranquilo En estos días El tener que Que pensar Un día antes Así de Oh, tales ingredientes Ok, entonces los preparo En el refrigerador Ok, voy a preparar esto Entonces me pongo Mi lista de música favorita Después de hacer Mis ejercicios Para mi espalda Porque tengo Un problemita Ahí en mi espalda Entonces hago mis ejercicios Al día Mi cafecito Todo tranquilo Y empiezo a cocinar Me pongo mi música Estoy cantando Mi perro me observa Como loco Y lo poniendo Con el encierro Pero sí Me gusta mucho eso Me gusta mucho Escuchar música Me gusta mucho Ver películas El cine es mi Mi pasión más grande Me fascina Ah, películas sí Te las abiertas todas Todas Sí, tengo una hilera De libros Que bueno Acerca de cine Y muchas cosas De películas Y todo Que me fascinan Entonces Creo que eso Escuchar música Estar en mi casa También haciendo algo De provecho Para mi casa Me gusta también Ver qué cositas faltan Y ponerme Yo con mis manos A arreglarlo No sé Cambiar algo Pintar algo Lo que sea Entonces me siento Como Siento que el tiempo Pues lo usas A tu favor Y matas el tiempo De una manera muy buena Oye Dime una cosa Eres manitas Entonces Esta típica persona Como digo yo Pepe el toro Que te arregla todo Es correcto Pero Mi papá No movía No cambiaba un foco Pero mi mamá Era Cuqui La ratita Entonces ya la había Estupada Y cambiaba Y hacía Y viraba Tengo otra amiga También Que es de las Que todo se arregla Mi esposo Es un 100% Pepe el toro Porque arregla Porque hace O sea De veras No hay gente Con ese gran don No Pero es que también Aunque tú te propongas Hacerlo Aunque tú digas Ah bueno En este momento Yo lo voy a arreglar Porque yo quiero empezar A hacer este tipo de cosas Hay momentos en los que No se te da Ni la paciencia Yo por ejemplo Un rompecabezas O sea Creo que lo tiro a la basura En ese momento Me desespera muchísimo Y uno podría creer Que tendría la paciencia Para eso Armar cositas Como chiquitas Como que no Pero cosas en casa De pintar Arreglar Que algo se rompió Algo que está goteando Algo que esto Y le doy primero La oportunidad Y después Vas y la desarmas Y buscas Y todo Exacto Y fíjate que eso es Por parte también De mi mamá Todos Bueno Como muchos de mis primos Y tíos Son muy De hacer Manualidades Y arreglos en la casa Entonces todo el tiempo Era de Se pregó esta cosa No, no, no A ver, espérate Antes de llamarle a alguien Vamos a ver si tiene solución Y es esto Y esto Y esto Y todo Lo arreglaban Entonces Creo que Está bueno También tener eso Y más ahorita En estos tiempos Que he estado Como observando Así de Bueno Y qué carajos Falta para ponerle aquí Y entonces estoy Checando a ver Caminar y tirar la lámpara Y tirar la lámpara Para volver a arreglar Exacto 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 Si quiero despostillar Una pared Para ponerme a rezanar Oye Está nuestro queridísimo Roberto Carlos Que lo acabo de ver Pasar por aquí Que está conectado Roberto Carlos Mira Ah Roberto Te mandamos besos Roberto Un abrazo enorme Lo quiero mucho Es un amigo Que desde hace muchísimo tiempo Estuvimos en un proyecto Que se llamaba Atrévete a soñar En el cual también estaba Adana Paola Estaban Pues muchos amigos Que salieron de ahí Y que siguen Triunfando muchísimo Como Roberto ahorita Y es una persona Que fuimos muy cercanos Y lo quiero mucho Es un gran amigo Gran amigo Ahí nos pone Ah y también fue Y también fue Hoy no me puedo levantar A vernos Claro Si te digo Estaba yo diciendo No sé a qué hora Te conectaste Pero Yo he ido a todas las puestas En escena Y te lo dije Para mí Luis Gerardo Fue un gran colate Gran Este No quiero Quitarle mérito A los otros colates Pero tú me dejaste Con la boca Perfectamente abierta Y el día que fui A Salar el Sol No sé si fui Dos o tres días después O algo así Justamente con Con Pau Con Roberto Carlos Decíamos No no Es que aquí El que se lleva la obra Es este Chucho La verdad Me sorprendió Porque yo ya te había visto En la serie Te había visto En una que otra Novela Estuviste también Con Con este Con Dieguito Boneta En esto de Código Código Fama Se llamaba Sí Código Fama Se llamaba Era un reality show En el que de hecho De ahí salimos Varios Salimos Diego Salió María Chacón Salió Miguel Martínez Varios que siguieron En el medio Muchísimos Gerardo Ortiz También salió De ahí Muchos Que Fue una generación De Chamacos Muy Locos Lo veo yo Por querer Dedicarse a esto Tan chavitos Ahí estábamos Ahí estábamos a los Diez Once Años Y sí Salió De ahí Conocí a Diego Hicimos un par De novelas Después Y después Fue muy chistoso Como en redes sociales Nos unieron también Con esto de que Él hacía Él hacía Luis Miguel Y yo Sánchez Y salieron unas fotos De nosotros En el reality Y era como un Muy bonito recuerdo Ah que padre Que loco ¿No? Que loco ¿No? Sí Las vueltas Que da la vida Pero y entonces Fuiste a hacer casting Para hoy No me puedo levantar Y todo eso Fíjate que yo había estado Ya en la temporada pasada Estuve En la Con Dana Paola Que estuvo Mariano Palazos También Haciendo el El personaje de Mario Y ahí me invitaron Uno de los actores Creo que por Cosas de trabajo No podía Hacerlo Y a mí me invitaron A hacer Una prueba Yo no sabía De qué se trataba La obra Yo nunca la había visto Hasta el 2017 Que fue cuando estuve Yo no tenía ni idea Yo sabía que era Una obra cerca De la Bueno Una obra hecha Con las canciones De Mecano Entonces Cuando Ajá Y música de Mecano Pues me encanta Porque desde chico Bueno de hecho Ahí tengo mis LPs De Mecano Pero Desde chiquito Escuchaba mucho La música de Mecano Por mi papá Le gustaba muchísimo A veces que me explicaba Como significados De tantas cosas Que yo no entendía Y que muchos No entendemos todavía De la letra De las canciones De Mecano De Cruz de Navajas De Cruz de Navajas Del Hijo de la Luna El Fallo Positivo Entonces eran muchas cosas Que me alimentaban Este lado musical Que tenía Y cuando Me invitaron A lo de la obra Dije que sí Y hacía Hacía la prueba Porque quería Yo no había hecho Teatro musical Nunca en mi vida Entonces tenía Como muy pausado Lo musical Y el canto Lo tenía Como muy pausado Desde Desde Código Fama Casi casi Que había dejado Más la música Por la actuación Y en ese momento Fue cuando Conocí al personaje De Colate Y fue Siempre lo he dicho Que es un personaje Que fue flechazo Fue amor a primera vista O sea Es un personaje Que como actor Te nutre Cada vez que lo haces Tienes tantas herramientas Tienes tantas cosas Tantas situaciones Tantos matices Tantas cosas Que le pasan al personaje Y En esa vez Estuve solamente Un mes y medio Casi dos meses Creo si no me equivoco Y tuve que salir Del país Por cuestiones de trabajo ¿Haciendo Colate? Perdón que pregunte ¿Haciendo Colate? Sí Haciendo Colate Ahí no te vi Fíjate Y mira que sí Fui a ver Estábamos alternando Tres actores Estábamos tres actores Estaba Roger González Mau Garza Y yo Estábamos alternando A Colate Entonces era un poquito Más difícil todavía Toparnos en una función Y Y sí Fue cuando Cuando Desgraciadamente Y afortunadamente Porque fue un proyecto Muy muy bueno Que tuve que salir De trabajo Y Pues bueno Mi ciclo se cerró Esa vez Y esta última vez Me volvieron a llamar Me invitaron Hicimos ahí Unas pruebas Para Para Vernos Yair y yo En las canciones Como cantamos O sea Como Bueno Con otros personajes También Con otras personas Que estaban Para el personaje Y Y fue Y fue Sin duda El decir Sí O sea Quiero estar Otra vez en esto Quiero tener La oportunidad De despedirme De este personaje Como tal vez Este Me quedaron Un poquito más De ganas En la vez pasada Y quería Quería Exprimirlo Todo Todavía un poco más Es un personaje Que a pesar de Que como actores Nunca terminas De exprimirle Y de sacarle cosas A tus personajes Este todavía menos Entonces Hay muchas cosas Que experimentar Y Fue cuando Pues Ya me dio El Luz verde Y la invitación Este Go Y fue un 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 gran momento Creo que Creo que Necesitaba despedirme Como se merecía Con este personaje Y terminar de cerrar ¿Pero cómo despedirte? ¿No se ha acabado La temporada? ¿O sí? No, 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 no O sea Bueno Es la última vez Que vamos a poner Hoy no me puedo levantar Eso sí es oficial Eso lo tengo claro Pero No es la última Sí, pero Acabando el confinamiento Volveremos a ver Hoy no me puedo levantar Sí, claro Nosotros tenemos que regresar Todavía Hay unas fechas de gira Vamos a estar en Guadalajara Monterrey Puebla Querétaro Y espero que no se me Este Olvidando Un lugar más Y todavía más funciones En la Ciudad de México Obviamente Esperamos a que Pues todo esto pase Yo a lo que Me refiero de De cerrar con esos personajes Porque como es la última apuesta Y que me toque hacer Por última vez A Colate Que sea el último actor Que lo interprete Es algo Muy bonito Me siento muy honrado La abordas La abordas De veras la abordas Me impresiona Y te lo dije Claro Eres actor Pero no todo el mundo Las cosas que se digan Como son No todo el mundo Son Están metidos En su papel Porque cuando te lo dije Me dijiste Bueno Pues es que así es la onda Pues sí Ok Pero no todo el mundo No dejas De ser Colate Ni un Solo Segundo O sea Está la escena De me da igual En Chacas Con la pati No sé qué Y tú andas Del lado izquierdo En una esquina Que por ahí nadie te podría ver Y estás en Colate Y eso a mí me parece Híjole Me sorprendió Muy gratamente El ver tu profesionalismo Y luego Y luego Te pones a cantar Y digo Ay caray Este muchacho Hugo Sánchez Canta O sea ¿Qué pasó? Pues sí Y ya cuando te dijeron Ya me caí yo ya Ahí me da un pack Ya ¿Verdad que ese número es genial? Qué bruto Qué bruto Qué bruto Qué número Visualmente Quedó increíble Armando Nuestro productor creativo Hizo un trabajo Sensacional No, no, no Creo que Es un deleite visual Es genial Es un deleite visual Pero de veras A mí me sorprendió enormemente O sea Regresé para verte A ti Sí Sí, sí, sí Dije Tengo que regresar Porque tengo que volver A ver Y no te quité los ojos Encima En toda la función Porque me impresionó De veras Y te quiero felicitar Porque estás muy chavo Estás muy chavo Tienes una carrera Por delante impresionante Porque Muchas gracias Tienes, no sé 28 años O así, ¿no? 28 años Justo Eres un pimpollín Pimpín Pirrín Pimpín O sea Podrías ser mi hijo, cariño Pero de veras No, no, no Todavía sigo En esa línea De todavía estás En las últimas De estar jugando Al chavo Y al joven Que la puede Pues sí Se puede equivocar Y volver a aprender De eso Y levantarse Pero sí También estoy entrando Como en este momento De la edad En el que digo Ok, ya es Ya voy para los 30 Ya me gustaría También Hacer otras cosas En mi vida O tal vez También he cambiado Mucho mi actitud Me he cuidado Mucho También del entorno Que me rodea Entonces Han sido Los últimos dos años De los 26 Ahorita Este año Cumplo 29 Han sido De mucho aprendizaje De mucho Muchas cosas Que me han aportado Muchísimo Con mis amistades Con mi vida Con mi familia Con todo Y pues ya Llegaré a los 30 No sé Con qué planes Y espero Que con mucho Trabajo Pero sí Ya dando Como ese saltito Ahora de Ya no estás chavito Ahora hay que hacer Otro tipo De cosas No sé Chavito sí estás Pero digo Tienes una carrera Por delante enorme Claro que ya no eres El niñito No mi hijo 18 años No Ok Estoy de acuerdo Pero me parece Me parece Súper simbólico Que por ejemplo En el club de cuervos El Hugo Sánchez Que al final Acaban haciendo Una historia De Hugo Sánchez O sea Cómo habrán Amado a Hugo Sánchez La gente Aquí todo el mundo Dice Es que amo a Hugo Sánchez Qué ternura Y cómo le llegaste A la gente Con Hugo Sánchez Que acabaste haciendo Es Sí Fue Fue algo que Mira ya terminamos Duramos Casi cinco años Haciendo esta serie Ya pasaron Creo que dos años Desde que terminamos La última temporada Y Todavía sigo asimilando Cómo fue El impacto Que tuvo No solo la serie Sino el personaje De Hugo Sánchez En la gente Yo no me lo esperaba Yo Sabía que estábamos Haciendo algo diferente Algo nuevo Algo Muy bueno Algo muy bueno Me refiero al equipo Que teníamos alrededor Trabajar con Alasraki Con Leo Simbrón Con grandes productores Directores Los guionistas Que teníamos Era increíble Y Y el elenco Que teníamos Pero Pues mi personaje Aparecía A partir del segundo Tercer capítulo Tenía como unas participaciones Y todo Y justo cuando estábamos Filmando Llegaron los nuevos capítulos Y en ese momento Fue cuando dije Ah Pues continúa En la historia Pues qué chido Voy a terminar la temporada Qué padre Este Entonces en ese momento Fue como Ok Algo está pasando Con el personaje Se estrena la primera temporada Y en ese momento Cuando uno te daba cuenta En la calle Y así Que decían Ah Y hubo Epa Pues fue hasta Fue cuando terminamos La primera temporada Porque justo O sea Filmamos toda la temporada Y salió Y salió hasta Y salió hasta 6-7 meses después O algo así Y Y hasta en ese momento Fue cuando dije Ok Y algo pasó Con el personaje Creo que lo están amando muchísimo Y cuando Se estrenó La segunda temporada Que ahí Hubo un cambio Enorme El personaje creció Pero monumentalmente Fue ahí cuando Hugo Sánchez En la madrugada Cuando estrenan A las 2 de la mañana La serie Hugo Sánchez Se vuelve Tendencia En Twitter Nacional Entonces Luis Gerardo Me manda Una imagen de eso Y me dice Oye pues sí Que Nuestro Hugo Sánchez Es tendencia Y no El jugador Sino Nuestro Hugo Sánchez Y yo dije ¿Qué está pasando Con el personaje? Entonces Creo que a partir de ahí Cargué todavía Con más responsabilidad El personaje Que estaba haciendo Y fui Poco a poco Pues construyendo Este personaje Que empezaba como Yo creo que Sí muchas veces Decimos No hay papel pequeño Pero cuando tienes Un personaje Tan completo Aún así tenga Una escena Si tiene las herramientas Correctas Creo que le puedes dar Un encanto Y una construcción Súper bonita Como la que tuvo Hugo Llegan un día Y me dijeron Oye pues parece Que haríamos El spin-off De Hugo Sánchez Y yo Ajá Y me empecé a reír ¿Qué es lo que es Un spin-off Por favor Un spin-off Es una historia Que se Desprende De la historia Original En este caso Club de Cuervos Y se desprende Un camino Lateral Sobre la historia Que es otra temporada Una serie Relacionada con Pero referente Hacia un solo personaje Como lo hemos visto Con Better Cold Soul De Breaking Bad Y bueno Con otros personajes Que se han hecho En A lo largo De las series Y pues este era Para mí Bueno yo pensé Que era un chiste En ese momento Y pasaron meses Y seguía como El comentario Yo creía Que seguía siendo Un chiste Hasta que un momento Me dijeron Es que Hay luz verde Sí se va a hacer Entonces en ese momento Fue impresionante Y Pues autorizaron Que hiciéramos El spin-off De Hugo Sánchez Que era el primer Spin-off Original Final de Netflix En el mundo Entonces Fue algo Muy 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 grande Y muy importante Sí Entonces Este Nos fuimos a Colombia A filmar Estuvimos allá Como dos meses Haciendo Esta temporada La gente Lo recibió Muy 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 bien Porque la gente Pues lo estaba pidiendo Ya había muchos comentarios De este Un capítulo para Hugo Sánchez O una temporada para Hugo Que no sé qué Entonces Fue como un regalo Muy chido Que se hizo A los fans De Club de Cuervos Y cuando regresamos Ya Teníamos la temporada final Entonces dije Es perfecto Me quedé con Con la satisfacción De darle Su propio show A mi personaje Estar en el show Con los personajes principales Y vamos a hacer Una última temporada Para despedirnos Y creo que La última temporada Bueno A pesar de que Yo Sigo llorando Cada vez que veo Algún capítulo De De esa temporada Se llora ¿Verdad? Cuando dejas Un personaje así Claro que Debes de llorar Porque es Hay que hacer Su luto Y su duelo Fíjate que Me ha pasado En dos momentos Muy Muy fuertes Con Con Colate Me pasó La vez pasada Que estuve Que Si me soltó Como Que diga Me costó Soltarlo Por Tal vez Por las ganas Que tenía De seguir Interpretándolo Y de Seguir Descubriéndolo Y conociéndolo Creo que También eso Me dio Como Como Algo Que me Afectó A la hora De irme Y Con Hugo Sánchez También Pues estuve Viviendo con él Casi cinco años Es un Luto A final de cuentas Cuando fue Mi última escena Te voy a contar Cómo fue Estábamos En una locación En llamas Estábamos Filmando En cinco Cuatro locaciones Al mismo tiempo Nos estaba comiendo El tiempo Tenemos que cerrar La historia De 130 personajes Estábamos En llamas El tiempo Corría encima De nosotros Entonces un día Estábamos en una madrugada En un set Y yo sabía Que era mi última escena Y que ya terminaba Ahí mi personaje Entonces Cuando termino Me acerco con Luis Gerardo Y le digo Güey pues Nos vemos Y me dice Sí, sí Te veo mañana Que no sé qué Y como ya Apresurado Para irse a la otra locación Le digo No, no, no Espérate Es que Nos vemos De que ya se acabó Ya fue mi última escena Como Hugo Sánchez Y en eso Fue como de Wow Que acaba de pasar Y Y yo me despedí Perfectamente Él me abrazó Nos abrazamos Todos aplaudimos Fue como un momento Muy bonito Llegué a mi camper Me cambié de ropa Dejé el suéter De Hugo Sánchez Ahí puesto En la pared Le tomé una foto Y creo que la subí O algo así O la guardé Y puse Nos vemos Y hasta siempre ¿No? En ese momento No me afectó tanto Cuando vi La última temporada Cuando vi la última No, sí Es muy emocionante Cuando vi la última temporada Ahí fue cuando me cayó El 20 La estaba viendo Con mis amigos Y en ese momento Dije Se cerró O sea A partir de este momento Ya no está el personaje Y es un personaje Pues que construyes Desde cero Que lo convives Durante casi cinco años Uno dice Bueno Pues a veces Una película Y duras tres meses Dos meses A veces Cuatro Pero Pero cinco años Viviendo con el personaje Es un luto Cuando lo sueltas Entonces Me acuerdo que Lo dejé ahí Siempre lo voy a cargar Con mucho Orgullo Con mucho Amor Pero ¿Cómo no guardaste El suéter de Hugo Sánchez Para siempre En tu closet? Tengo Tengo otro Tengo otro No es el de la última escena No Pero tengo otro Y dice atrás Hugo Sánchez Y ese lo voy a enmarcar Todavía no he tenido El tiempo de hacerlo Porque el trabajo Y la cuarentena Nomás no se logra Pero Lo voy a poner No me encargo de ello Sí, sí, sí Tengo dos de hecho Y uno lo tengo Para Para enmarcarlo Y otro lo tiene Mi mamá Obviamente Entonces Es este La más Orgullosa De estar Guardando cositas De cuando hago algo Entonces Creo que lo va a colgar Ahí en el pasillo De la casa O algo así Oye Es el disco de oro De un cantante Exacto 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 Claro Un suéter Un suéter De Hugo Sánchez Equivale a lo mismo La chamarra de colates También la vamos a tener Que enmarcar Totalmente Sí, sí, sí Vamos a hablar con Go para que Para que por favor Por favor nos deje esa chamarra de colates Estaría increíble Por favor Ah, no, no, no Es que es tuya A ver Alex No te confundas Es del señor Por favor Sí, por favor Oye, amor Qué mucho que canten ¿Quieres cantar algo? Quiero cantar algo Sí Me gustaría que cantaras algo Si se te antoja Ay, justo Nada más voy a hacer un paréntesis Ahí acaban de comentar Que el iPad de Hugo Sánchez El iPad de Hugo Sánchez Desde la primera Hasta la última Es mía Y esa sí la tengo guardada Y esa está apagada Nunca se volvió a prender Está de recuerdo también Entonces Eso y el suéter Sí se quedaron Y pues el pelo Pues ya Ese peinado era muy complicado Entonces Me hubiera gustado Que fuera peluca Y guardarlo Pero Pero sí Vamos a echarnos Una cancioncita ¿Va? Cállate algo Sí Porque yo te he oído A capela Pero con pistas Pero así tirado En la noche Pero te he oído en todo Sí, no Es que me ha dado De De estarle Experimentando Todo el tiempo Con este Con esta cuarentena Entonces Pues digo Hay que aprovechar el tiempo Me parece padrísimo Encerrado Sí ¿Te parece algo de Hoy no me puedo levantar? Ya que estamos hablando de Por mí canta lo que quieras Yo estoy feliz Ok Bueno, espero Todo bien Si no Recuerden que hemos estado guardados Mucho tiempo Y vivo solo Entonces No he hablado con muchas personas Entonces esto está como Medio dormido Te cito Te cito Te cito de jengibre Con limón y mel Ah, te cito Ya me lo acabé Pero bueno De algo funciona Si quieres ir a preparar otro Te esperamos No, no, no Está bien No, no hay problema Nada más déjame ver Si Si suena esto A ver No va a sonar más fuerte Que tu voz Eso sí ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos Perfectamente Ok Esta canción Creo que es de mis favoritas De Mecano en general Sin más que mi favorita Y de hoy no me puedo levantar Entonces Ahí les voy ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mujer contra mujer Venga Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan La mano El matiz Viene después Cuando lo hacen Por debajo Del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Va el resto de la piel Un amor Por ocultar Que aunque en cueros No hay donde Esconderlo Lo disfrazan De amistad Cuando sale A pasear Por la ciudad Una opina Que aquello No está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen Los demás Está de más Quien detiene Palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Se escucha bien Todo bien Olé 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 A ver Ahí va Ahí va No estoy yo Por la De tirarles La primera Piedra Si equivoco La ocasión Y la sal yo Labio a labio En el salón Ni siquiera Me atrevería A toser Si no gusto Ya sé Lo que hay que hacer Oh Que con mis piedras Hacen ella Su pared ¿Quién detiene Palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Oh 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 ¿Quién detiene Palomas al vuelo Volando al ras del suelo Oh Oh ¿Quién detiene Mujer contra Mujer Ahí está Oye Estaba muy Te aplauden Nada más Que la única Que es la mía Muchas gracias Wow 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 Chucho De veras Oye Eres ¿Por qué no le has dedicado Más tiempo al canto Nunca has querido Como grabar disco Como ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que hasta ahorita Con esto Que está sucediendo Con él no me puedo levantar Y Te voy a ser muy sincero Yo Cuando pasé Mi Cambio de voz De adolescente Perdí mucha seguridad Mucha Mucha Yo era una persona Que No sé Cantaba de cierta forma Y Fue un cambio Digo Para todos es difícil No esta edad En la que estás Con granos Gordito Y pelo chino Y el cambio de voz Y todo Y perdí mucha confianza Y nariz así enorme Bueno esa Como que no mejoró tanto Pero Claro que no Ya está Ya está O sea Va de acuerdo a tu carita Ya se equilibró Sí Entonces Exacto A partir de eso Creo que perdí Como mucha No sé Sí pues Pierde seguridad Y todo A la hora de cantar Y todo Y me llegó Mucho trabajo Como actor Entonces Creo que A partir De ese momento Tomé Siempre he sido De la De la idea De que si vas a hacer algo Hazlo bien Y si tienes que hacer Solo una cosa Hazla bien O sea Aunque sea una Entonces Llegaron muchas cosas En muchos proyectos De actuación Y quise enfocarme Completamente En la actuación Pero ahora Me gustaría muchísimo El otro día Estaba con Con unos amigos Y estábamos Echando así Canciones X Y en ese momento Dije Me sabía sacar Un sencillo O sea Como para quitarme Esta Esta espinita De De que nunca Lo hice Y que lo dejé Un poquito Pero sinceramente Es un campo Y un Un mercado En el que Pues desconozco Completamente Y aparte Pues estaba Trabajando Y no había tenido El tiempo De Pues Ni De ponerle atención Ni a mi A mi perro Batman Entonces Creo que Ahorita Regresando Y ya que vamos a regresar Con tanta energía Y con tantas ganas Creo que Sería un buen momento Para decir Ah Me aviento a echarme Un sencillito Claro Y por qué no Porque aparte Hoy en día Que es tan diferente Todo Y puedes Grabar una buena rola Que te guste Subirla Este Exacto Me entiendes Ahorita con todas Las plataformas digitales Ya los discos Los que peleamos Hacer discos Somos los que cantábamos De aquel entonces Los LPs Que bien dijiste Este Pero ya hoy en día Hay muchos chavos Por ejemplo Maluma Maluma No había hecho disco Maluma sacó Sencillo Y sencillo Y sencillo Y sencillo Y luego Con un disco Así es como Y entonces ¿Por qué no probar? Claro que sí Y fíjate que El otro día Justo me acerqué A un amigo Que era Bueno Trabajó conmigo De niño Y quiero muchísimo Y es un gran Productor musical Este Y le dije Oye ¿Cómo se hacen Las cosas Hoy en día? Ya que tienes Tantas plataformas Y Tanta Apertura A subirlo En video O en Redes sociales O a una Plataforma de música Lo que sea Y Me comentó Ciertas cosas Entonces dije No perdería nada Creo que me siento Muy Muy contento Haciéndolo Me gusta cantar Me gusta la música Y Y Pues No sé No me quiero quedar Con ese gusanito De No lo hice Y que llegue un momento En el que me arrepienta Claro No Estás muy chavo No, no, no Yo creo que sí Valdría la pena Que lo hicieras Claro que sí Porque tienes de veras Y ahorita que estás Dándole vida A Colate Donde tienes que cantar Tanto Entonces finalmente Estás como reeducando Quiero decir así Sí Tu voz ¿Me entiendes? Y dándote seguridad A ti Y decir Ah caray Pues mira Siempre sí podía yo Cantar ¿Me entiendes? Y me parece Increíble Eh Sí Guau El otro día te vi Que te gusta Este Nino Bravo Dije ¿Cómo? Nino Bravo Nino Bravo Este niño Por el amor de Dios Mira Es una Es una Historia extraña Yo tengo Un gusto musical Y creo que No sé por qué Se orilló a esto Pero te lo voy a comentar Creo que hasta me voy a poner rojo Eh Por parte de mis tíos De mis papás Y todos ellos Son este Nos gusta mucho la música Somos de reunirnos en familia Los fines de semana Echarse un tequilita en familia Cantar Este Bueno Bueno más bien Escuchar música Y antes Como era el niño Como era el niño Que cantaba En la familia Entonces Se me echaba al ruedo Y Y empezaban a A Pues Me pedían canciones ¿No? Y yo feliz de la vida cantando Algo conozco de esas historias Algo conozco de esas historias Sí Sí, sí, sí Nos Estamos relacionados en eso Bastante Me imagino Exacto Sí, sí, sí Entonces Yo cantaba muchas canciones Que después las cantaba en mi escuela Y era como de ¿De dónde sacaste esos gustos? O sea Para empezar De mi edad De estar cantando como mexicano Como que no era muy normal Pero si me voy más atrás Cantaba muchas canciones Baladas ochentas En español Entonces Una que cantaba mucho Era Estoy esperando escuchar ¿Cómo te va mi amor? Gracias Ah Me estaba poniendo un poquito nerviosa No, no, no Entonces era una que cantaba Y cantaba Y cantaba En todas las reuniones Es muy real esto Y yo creo que si algún familiar Se conecta Va a poder confirmar esa historia Entonces en todas las reuniones Yo cantaba muchas canciones Pues De esta De esta vieja escuela Y de la única escuela Que creo que Es la que más ha valido la pena En la música En el país Que Que se sentían las letras Que te orillaban A interpretar las canciones ¿No? Cosa que ahora se hace Nada más en el teatro musical O algo así Lo encuentras En muy poco Ahora se ha vuelto Una época En la que todo es más comercial Y es rápido Y vamos a pasar A lo siguiente Y siguiente Y siguiente Y no están Un ¿Cómo te va mi amor? Un Él me mintió Un Detrás de mi ventana No Todas estas canciones Mijares Emanuel también Que son canciones Que te llenan Y que te orillan A interpretarlas Y a sentirlas Entonces Desde el otro día Que subí primero Una canción De Desesperado De José José La gente así como ¿De dónde sacaste esa canción? Y yo no Pues es de José José Es de mis favoritas Y no es que Mi favorita De José José Entonces Desde niño He tenido como Pues una escuela De música Pues creo que Sí Ahora clásica Y muy buena Porque pues eran Muchas Mucha Mucha música Referente a los ochentas Muchas baladas Muy sentimentales Muy emocionales Muy Que te orillaban A Te digo A interpretar La canción No nada más A cantar Ajá Yo le llamo Esa época De los ochentas Le llamo La época de oro De la música En español Porque es la verdad Los ochentas Fue una época Donde Como dices tú Surgimos Y ahí sí Pues con toda humildad Me incluyo Pero Surgimos Una gran cantidad De cantantes Y de buenas canciones Que Hoy en día Insisto Hoy en día Siguen habiendo Muy grandes Y buenas canciones Y grandes cantantes Yo aquí he tenido En mis en vivo Gente maravillosa Que canta divino Pero Totalmente Esa época Es una época En donde De entrada fue La época En donde se empezó A escuchar la música En español Para empezar Porque no se escuchaba Ni se cantaba Ni se ponía en los antros Ni muchísimo menos Y es una música Ahorita mencionaste Fíjate Detrás de mi ventana Yuri Sigue vigente Él me mintió Amanda Miguel Sigue vigente Mijares Sigue vigente Emanuel Sigue vigente Pandora Sigue vigente O sea Llevamos Treinta y dos Cuarenta y muchos Yuri Detrás de mi ventana Mi güerita divina Cómo se me Cómo se me estaba olvidando Mi hermana del alma Este Y de veras Fue una época Tan Tan increíble De la música Pero me sorprendió Muchísimo Que cantaras A A Nino Bravo A Nino Bravo Y que no cantaras América ¿Me entiendes? Sí Es la más Creo que es la más comercial Que tiene Nino Bravo Una que yo canté En un disco La de Dejaré mi tierra Por ti Dejaré mis campos Mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partaré Lejos de aquí De aquí Voy yo De ti Adiviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Tintintintintintin ¡Vas! Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero Equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau, guau, guau! Es la primera vez que alguien me corresponde este gusto y esta pasión que tengo por las canciones de Nino Bravo me parece genial y bueno, desgraciadamente murió muy joven pero creo que también sería una de las estrellas que seguirían ahorita resonando con esas letras que eran geniales geniales ¡Qué voz! ¡Qué voz tenía el tío! ¡Qué bárbaro! Oye, lo que hay que hacer para la brevedad Jesús Abad es una bohemia ¿eh, papi? Sí, por favor por favor O sea, un lunes o martes que tú no trabajas y los cantantes tampoco este hacemos una bohemia ya te voy a decir a quiénes vamos a invitar bueno, este Roberto Carlos está invitado nada más porque lo amamos Sí Sí y hay que pero la lista es enorme de hoy no me puedo levantar también podemos invitar a varios que queremos mucho este pero sí hay que hacerlo no a todo mundo le gusta la bohemia ¿eh? o sea, la bohemia no, no, no es complicada porque la gente se pone a hablar y no sé qué no es que no es que quiera yo que me escuchen cantar no, pero es parte de la bohemia la bohemia es escúchame cantar ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí y estarnos y estarnos conectando todos con con la canción estarnos pasando una estrofa una estrofa una estrofa y estar con una guitarrita acompañados de un un vinito tinto y estar platicando también pero en ciertos momentitos yo contigo voy a tequiliar ah, yo también yo soy de tequila yo soy de tequila soy de Guadalajara entonces ya lo sé por eso te digo ¿ves? oye hay que desquitarnos con un este secretaria secretaria ¿cuánto nos queda? por favor dímelo oye mientras me dicen cuánto nos queda este no sé si nos va a dar tiempo de que cantemos de que cantemos que canso otra pero ha sido un agasajo estoy seguro que la gente que ahorita que no han ido a ver hoy no me puedo levantar y no te han oído cantar y lo vi mucha gente se quedó así de ¿what? ay muchas gracias señoras y señores este joven pimpollo de 28 guapo buen cantante buen actor cocina es este handyman a ver tiene un perro que se llama Batman ¿qué más? no muchas gracias admiro mucho como haces las cosas me pareces un 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 artista porque no eres actor eres un artista en todo en todo en todos los géneros que un artista se debe desarrollar lo haces y me parece maravilloso maravilloso muchas gracias tenemos 10 minutos no sé si quieres cantar algo más o hablamos lo que quieras a ver ¿qué puede ser? híjole sigo pensando sigo pensando a ver estoy en blanco última pregunta es importante ¿tienes compromiso o eres soltero? se pregunta mi único compromiso ahorita es alimentar a Batman y mi trabajo cuando regrese es el único compromiso que tengo niñas ¿escucharon? ¿escucharon? ahorita de hecho nada más escuché la palabra compromiso y creo que no le pareció nada a Batman a mi perro no nada adivino tu Batman ¿sabes qué? me voy a echar como en los viejos tiempos ¿cómo te va mi amor? eso sí señor y yo esto es esto es esto es muy padre porque pues no sé o sea que desde niño cantar esto para todos mis tíos cuando estaban en en reuniones y todo y ahorita estar contigo y que me des la oportunidad de estar hablando contigo y pues bueno echarnos esta rolita pues bueno qué emoción estoy lista mira ay Dios mío venga qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio dinamita que estalló te encontré un poco más flaca fue mirarte y derrumbarme te creí asunto olvidado otra vez me equivoqué la corté cómo te va mi amor cómo te va era en silencio la pregunta entre tú y yo eres feliz mi bien sin engañar porque porque a mi puerta el amor nunca volvió porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer no debimos separarnos con un error ahora lo sé bueno ahí está un pedacito un pedacito tuve que comprimirla pero está muy bien me caso dicen las niñas me caso me caso que no se casaron está pasando hoy en día para saber quién es qué es lo que queremos en la vida qué queremos en nuestra casa qué quieres compartir cómo quieres vivir hay que empezar por ahí empezar a conocernos y disfrutarnos también no tiene nada de malo estar un rato solos y disfrutarnos de nosotros mismos creo que lo decías hace ratito pasaste así tu fin de semana como diciendo que te callas bien más en estos tiempos en los que todo lo que está pasando todo va muy rápido todo lo desechamos consumimos desechamos consumimos desechamos entonces creo que es mejor así darnos unos tiempos un momentito para nosotros y un clavado para adentro y un pensar en nosotros un nutrirte por dentro y un de veras es bien importante y creo que esto en vez de verlo dramáticamente hay que verlo positivamente y decir guau qué buena oportunidad porque en el acelera en el que estábamos viviendo ¿no? ¿todos de acuerdo? sí totalmente no hay forma oye mi amor ahora sí se me acabó el tiempo Isabel muchísimas gracias por el paso te adoro gracias de veras te adoro muchísimo fue de veras una plática preciosa descubrirte cada día te quiero más y estoy lista para que regrese ahora me puedo levantar y irme a verte otra vez totalmente ya que regresemos por favor a un show de juntitas de Yuri Pandora te vas a cantar todo por favor por favor yo feliz de la vida estoy ahí aplaudiéndote sabes como te admiro y las admiro y pues bueno sería un gran honor y igual de la misma forma que nos veamos cuando regresemos a Bueno Me Puedo Levantar o en otras cosas es bien bonito cuando nos queremos entre nosotros apoyarnos en todos los proyectos entonces un honor que nos veamos pronto otra vez oye mi amor es más cuando vayas te voy a subir a cantar prepárate ok mi regreso oficial oye te mando un beso muy cariñoso un abrazo virtual lleno de amor y de agradecimiento muchas gracias por haber estado en el en vivo gracias muchísimas gracias a ti y estamos en contacto y gracias a todos los que nos visitaron y nos estuvieron viendo y nos escucharon y todo muchísimas gracias gracias mi amor un abrazo a Batman y un inmenso beso para ti si acá ahorita se los paso chao nos vemos muchas gracias gracias a ti wow que padre estuvo oiganme como se sorprende uno verdad uno jamás me imaginé el otro día de veras que lo oí cantar con canción menino bravo dije si está bien chavo eso le pasa mucho a mi hijo de repente me oye cantar alguna canción que de repente me dice ¿por qué te sabes estarrólego? porque es de los 70's ¿qué te pasa? mi chavo pues son las que yo como que está volviendo ese gusto por esta música de antes que me parece increíble increíble bueno pues oye he gozado qué bueno que la pasamos también mañana tengo un invitado padrísimo también un colombiano este al ratito subo el 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 ¿cómo se llama? el arte de esos que me me hacen para para subir y y anunciar pero pues esténse bien buzos porque es un cantautor pues es más cantante aunque sí es autor pero es más cantante pero es un ser humano increíble y tiene unas canciones y una voz ay Jesús de mi vida tengo unos futuros invitados picudos si tengo a Mijares que me andan pregunte y pregunte no sé es que no tengo aquí mi calendario pero sí tengo a Mijares va a estar muy gordito con todo amor oigan los quiero mucho les mando muchos besos sean felices que terminen de pasar un bonito lunes y nos vemos mañana que Dios los bendiga acuérdense mucha higiene si es posible quédate en casa Dios me los bendiga hasta mañana gracias